Ciudad Médica, un espacio para tu salud. 1. Colar el preparado y tomar cuando la colitis presente síntomas de estreñimiento. Otro remedio para la colitis es hervir dos pizcas de raíz de malvavisco en una taza de agua durante 5 minutos. Transcurrido este tiempo, retirar del fuego. 2. Colar y reservar. Tomar una taza diariamente durante dos semanas. O también tomar un jugo curativo que contenga 250 ml de jugo de manzana, 250 ml de jugo de zanahoria, 50 ml de pepino, 50 ml de raíz de remolacha y 20 ml de agua mineral. 3. Extraer el jugo de cada fruta y mezclarlo. Beber en la mañana y la tarde por lo menos durante tres semanas. 4. El último remedio es elaborar un té con la cáscara bien lavada de un limón y agua hervida. Mezclar perfectamente y tomar caliente dos veces al día, en ayunas y a media mañana. 5. Los hombres que se sienten menos masculinos podrían ser más violentos. Las aspirinas en dosis bajas y otros analgésicos podrían reducir el riesgo de cáncer de colon. Y hacer ejercicio es la mejor apuesta contra la diabetes para los graduados universitarios. 6. Los hombres que no se sienten que cumplen con las ideas tradicionales sobre la masculinidad podrían ser más propensos a la violencia y a las conductas riesgosas, sugiere un estudio reciente. 7. Según los investigadores, los hallazgos sugieren que los esfuerzos por reducir las conductas riesgosas de los hombres, que probablemente resulten en lesiones, deben en parte enfocarse en los medios mediante los cuales la socialización masculina y la aceptación de las normas de género podrían inducir angustia en los chicos y los hombres. 8. Los hombres que se consideran a sí mismos como menos masculinos que el promedio y que creían que otros los consideraban del mismo modo, eran más propensos a decir que habían perpetrado ataques violentos con un arma, ataques que resultaron en lesiones en la víctima, en comparación con los hombres que no se sentían altamente masculinos, pero a quienes eso no les preocupaba, informaron los autores del estudio. 9. Los investigadores también encontraron que los hombres, que se sentían menos masculinos, pero a quienes eso no les preocupaba, eran los menos propensos de todos los hombres a reportar violencia o a conducir bajo la influencia de sustancias. Y bueno, mire usted, tomar aspirinas en dosis bajas u otros analgésicos habituales de forma regular podría reducir el riesgo a largo plazo de sufrir cáncer de colon. Según una nueva investigación, los hombres y las mujeres que tomaron una dosis baja de aspirina durante cinco años o más, tenían un riesgo de sufrir cáncer de colon un 27% más bajo y tomar antiinflamatorios no esteroides. Como ibuprofeno, durante el mismo tiempo se asoció con un riesgo de cáncer de colon entre un 30 y un 45% más bajo, según el estudio. La asociación protectora es realmente sorprendente y es un buen ejemplo de cómo los medicamentos cotidianos pueden tener beneficios inesperados, comentó el coautor del estudio, el Dr. John Barron, profesor de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Y el estudio no demostró que el uso de analgésicos redujera el riesgo de cáncer de colon, sino solamente que hubo una asociación entre ambas cosas. En Estados Unidos, el cáncer de colon es una causa principal de mortalidad por cáncer, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC de Estados Unidos. Y presta mucha atención, hacer ejercicio hace que sea más probable que se prevenga la diabetes para las personas con estudios universitarios que para los que tienen un nivel educativo menor, según un estudio reciente. Los investigadores examinaron datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de Estados Unidos de 2007 a 2012 y hallaron que los adultos con estudios universitarios que eran físicamente activos tenían un 6% menos de probabilidades de presentar síntomas prediabéticos o un nivel elevado de azúcar en la sangre que los que no eran activos. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre las loncheras escolares. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Hoy recibimos con muchísimo agrado a María Isabel Ceballos. Ella es nutricionista, máster en nutrición y dietética con especialidad en obesidad. Muchísimas gracias María Isabel por acompañarnos. Bienvenida. Hola Ofelia, muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre esta alimentación en las etapas preescolar y escolar que es tan importante y que a veces los padres no sabemos realmente qué enviar a nuestros hijos. Sí, bueno, cabe recalcar que es muy importante la nutrición en nuestros niños. Hay que diferenciar mucho lo que es alimentación y nutrición. Hablamos un poco más entre el equilibrio entre cantidad y calidad. A veces decimos no es necesario mandarles poquito porque son muy chiquitos, pero no hay que olvidar la calidad alimentaria que justamente es donde vienen los nutrientes, que son los que cumplen ciertas funciones en las células. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición? Alimentación básicamente puede ser también de energía vacía, o sea, calorías vacías. Como llenar la panza. Exacto. Y nutrición es llenarnos de nutrientes, de vitaminas, de minerales, de proteínas. Y así debería ser. Que ya cumplen una función. Exactamente. Deberíamos tener esa preferencia por nutrir nuestro organismo. Ahora, para los niños también tiene que ser algo muy agradable, tanto a su vista como al paladar, ¿verdad? Y dicen que siempre el amor a la comida nace por los ojos. Sí, nunca hay que olvidarse del placer que es alimentarse y hay que enseñarles a esos niños justamente a tener el placer. A veces es difícil en ciertos grupos de alimentos, como por decirte, los vegetales, que es el más difícil. Pero todo con los niños es una negociación. Hay que saber negociar con ellos para que sepan conocer la importancia y que ellos mismos a futuro se sepan alimentar solos. ¿Cómo logramos eso? ¿Dónde está el secreto ahí? Bueno, la alimentación es importante desde la casa. Hay que darles el ejemplo. Nosotros como papás debemos darles el ejemplo porque si ellos ven que nosotros nos alimentamos, como te digo, en buena cantidad, en buena calidad, ellos van a ver ese ejemplo y poco a poco lo van a aplicar en su vida diaria. Ahora es importante tener la alimentación familiar, por ejemplo, comer cinco o seis veces en el día. Todos, absolutamente todos, porque cada dos o tres horas nuestro cuerpo nuevamente necesita esa recarga energética. Y no solamente energética, sino de nutrientes, de hidratación, por ejemplo, porque tenemos una demanda de energía en el día. Esto tú hablas de la media mañana, ¿verdad? Por ejemplo. De la media mañana, de la media tarde. Media tarde. ¿Qué podríamos enviarles? ¿Algún tip rápido para nuestros amigos y amigas que están con niños en etapa preescolar? ¿Qué podemos enviarle para que su lonchera entonces sea nutritiva? La lonchera escolar, primero hay que recalcar que no es un sustituto del desayuno. El desayuno es una cosa que es el que rompe el ayuno toda la noche. Y la lonchera es una recarga de energía y de nutrientes que se la da al mediodía. A veces hay uno o dos recreos. Y la lonchera debe ser lo más nutritiva posible. Puede ser llevada desde casa o pueden también obtenerla en el colegio, pero hay que saber si están haciéndolo equilibradamente. La lonchera primeramente tiene que tener un hidratante. Ya sea un jugo, ya sea un lácteo, ya sea un agua o jugos saborizados que también puede ser. Sí, hay que tener un poco de equilibrio con los azúcares en este grupo. Lácteos que también se los pueden considerar como queso. O también la proteína como por ejemplo jamón, ese tipo de cositas, pollo en un sánduche. Los carbohidratos que nos aportan energía, que por ejemplo es el pan, el cereal, las galletas, las tortillas, qué sé yo. Y frutas y vegetales que nos aportan vitaminas, minerales, agua. Y algunos nos aportan fibra, que es la cascarita de la manzana, de la pera. Esos cuatro grupos son los que tenemos que incluir dentro de la lonchera escolar. También existen los frutos secos, ¿verdad? ¿Qué tan recomendables son para los pequeños? Bueno, no tan pequeños porque al ser alimentos esféricos pueden tener problemas al deglutir. Entonces puede haber accidentes y eso más bien que lo hagan cuando son preescolares con los padres viéndolos. Y cuando son escolares, un poco triturados para que no haya ese obstáculo. ¿A qué te refieres con los alimentos esféricos? Es un alimento esférico, por ejemplo, la almendra, la nuez, que puede... Porque se pueden atorar. Que puedan atorar, exactamente. Entonces eso hay que tenerlos un poco más de cuidado. Eso puede ser, por ejemplo, en la tarde o triturales en una ensalada. Enseñarles a comer porque son ricos en grasas saludables. Cuando nosotros preparamos esto también hay el amiguito que lleva sus chocolates, que lleva sus dulces, ¿verdad? Y eso también es antojable para el niño. Sí, como te digo, hay que negociar con ellos. Pero no hay que olvidar la importancia de los azúcares dentro de la alimentación del niño. Estamos hablando que en las escuelas hay un rendimiento mental y físico. Y justamente los azúcares nos ayudan a tener esa energía que va directamente al cerebro. No hay cómo quitarles al 100% azúcar. Los famosos dulces. O sea, sean niños con sobrepeso, con obesidad, exacto. Hay que enseñarles a consumir. Y no hay alimento malo, hay alimentación mala. Cuando estamos hablando de un exceso de dulces, un exceso de grasas o un déficit de cualquiera de ellos o de cualquier otro, ahí hay el problema. El problema no es que hay alimento malo, sino hay una alimentación mal equilibrada, mal balanceada durante el día. Entonces, ahí les culpamos a las grasas, que a los dulces, que a los carbohidratos. No, hay que saber balancear. El éxito está en el equilibrio de los alimentos. En alguna ocasión alguien me decía que cuando tu plato está con mucho color, tú sabes que hay un balance. Exactamente. Si no sepas cuáles son las proteínas, cuáles son los carbohidratos, cuáles son. Sí, mientras más color hay, hay más vitaminas, más minerales. Hay que hacerle también lindo el plato, así sea lonchera, así sea plato vistoso. Y incluirles en la preparación a los niños. Sí, es súper importante eso. A veces por estar en el ajetreo de muy temprano en la mañana, tú no cooperes, pero ellos necesitan ser parte y necesitan ver qué se les está enviando también. La programación de las loncheras pueden ser un día antes y ellos ya no solamente tienen que meter en la lonchera, sino ya saben qué se les va a mandar. Igual, incluirles dentro de la programación en el supermercado es muy importante. Y que ante todo desayunen para que no arrastren hambre hacia la media mañana y se antojen del exceso de las azúcares o de las grasas o de ciertos alimentos que no son tan equilibrados en bares escolares. Eso es lo que nos pasa a todos, ¿verdad? Exactamente. Todos somos como niños. Siempre que no comemos, obviamente vamos a caer en la tentación de la grasa o el azúcar. Exactamente. Hay que buscar alimentos, por ejemplo, ahora con la semaforización, alimentos de mediano contenido de azúcares, de grasas. Es una buena alternativa para esta etapa preescolar y escolar. No tenemos por qué privarles al 100%. Quizá en esta última etapa de la entrevista podríamos, nos podrías recomendar una lonchera saludable, algún ejemplo de lonchera saludable. Por ejemplo, estamos hablando, hablamos por ejemplo de un wrap o de un burrito que tenga una tortilla, le hacemos por ejemplo con atún, lechuga, tomate y le envolvemos. Y puede ir acompañado de… La mitad a lo mejor. Sí, la mitad. La mitad puede ser un preescolar y en una escolar puede ser uno ya completo. Una bebida o por ejemplo un jugo saborizado, como te digo, mediano en azúcares. Pero estos no de los que venden, ¿verdad? Sino hecho en casa. No puede ser de ambos, porque hablamos de hidratación. Siempre y cuando, como te digo, sea mediano en azúcares o tenga un endulzante natural, por ejemplo, como es el stevia o la combinación entre azúcar y edulcorante natural. Es bueno eso, pero si hablamos de un concentrado y un alto en azúcares, ahí es donde tuviéramos un poco más de problemas. Estamos hablando también de, por ejemplo, una ensalada, una brocheta de uvas, de uvillas y de una frutilla. Entonces, y podemos complementarlo… Ah, no, y dentro del wrap habría atún, que es como proteína y ya no se necesitaría el acto en este caso, porque estamos hablando de una proteína dentro de la tortilla. ¡Qué rico! ¿Y eso es saludable para todos? Sí, es algo divertido, es algo diferente, no es el típico sándwich, por ejemplo, las galletas. Hacerles un poco variados, sí nos cuesta a las mamás, pero sí hay que hacer ese sacrificio para que coman saludablemente diferente. Y sobre todo que también lo podemos hacer en casa junto con ellos y va a ser divertido para todos. Exactamente. Un poquito embarrados, pero va a ser divertido en familia. Ajá. Bueno, pues realmente muy, muy saludable y muy interesante. Muchísimas gracias, Marisabel, por acompañarnos. Gracias, Ofelia. Y para usted también, amigo y amiga, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima entrega. ¡Gracias médica, un espacio para tu salud!